Voy a probar la ecocapsula que compré en Better. Tengo esta cafetera que siempre tengo que comprarle cápsulas en el super, pero en este catálogo vi esta. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí le puse un poquito de café soluble. Trae un coladorcito hasta abajo. La voy a sellar. Voy a sellar y voy a abrir acá el compartimento para meterla. El hoyito tiene que quedar en esta parte, así, así, en esta parte, donde sea la jaladera. Vamos a meter. Se me hizo muy buena opción porque las cápsulas sí a veces salen un poco caras en el super. Y aquí pues puedes utilizar café soluble o café de grano. Ya molido, obviamente. Y vamos a ver qué tal está el café. Se me hace muy buena opción. Ya está saliendo el agua caliente, pero ya va de acuerdo a la intensidad del café. Excelente opción. Excelente opción.